Bueno, nos centramos en Ariel, que es el piloto que se está adentrando ya en Cops en esta curva tan bonita a derechas. Se encuentra en primera posición Tomic, su compañero de equipo, está en segundo lugar. Qué bonitas estas curvas. Magos Beckett, izquierda, derecha, se va a adentrar ya a la curva número 13. Parece que Ariel está haciendo una vuelta muy completa. Ahí es el piloto. Sí, Cupra subiendo posiciones. Vamos a ver, vamos a ver. Quedan pocas curvas entre Ariel y Cupra. Parece que va a estar la pole position. Parece que el argentino va a hacer pole, 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 pole para Ariel. Comienza, comienza, comienza el Gran Premio de Gran Bretaña. Buena salida de Ariel. Cupra, que va a atacar al piloto argentino. Vamos a ver Tomic por detrás si hace de escudero con respecto a Ariel. De momento salida limpia, salida limpia. de todos los participantes. Ojo por detrás. Toque, 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 toque. Toque por detrás. Rambo fuera, Rambo fuera. Ha habido toque por detrás. Creo que ha sido Dubencico. Creo que hay Sefti o algo. Vamos a ver los paredes. Sefti car, Sefti car. Estamos viendo a Ariel. Allá va. Allá va. Ha hecho buena relanzada al piloto argentino. De momento, primera posición para él. Cupra, segundo. Tomic, tercero. Ahí está, ahí está Mick Schumacher. Qué buena pasada. Vamos a ver. Consigue el adelantamiento. El piloto de freno. Y mira, mira a Tomic. Mira a Tomic también por delante, metiéndole el coche a Cupra. Se va a tirar. Ojo, Tomic. Se tira. Cupra número seis, frenada, se tira. Vamos a ver. Cupra lo que hace. Se abre. Tomic parece que pasa, pero Cupra le mantiene en la posición. Vamos a ver, vamos a ver. Buena atracción de Tomic, que ya se encuentra en segundo lugar. Primera y segunda posición para los compañeros de equipo argentinos. Eh… Vamos a ver. ¡Uy, uy, uy! Bueno, 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 bueno. Accidente muy grave, eh. Accidente muy grave. Sí. ...de prema. Vamos a ver, Mick Schumacher, que se pasa un poco de frenada. Quería lanzarle el coche al compañero de Cupra. Mike Laine ahora es importante, eh. Tiene que hacer una labor de compañero y hacer una buena defensa, eh. ¡Allá va Mick Schumacher! ¿Qué le pasa, Cupra? ¡Ha pinchado! ¡Ha pinchado Cupra! ¡No! ¡Ha pinchado Cupra! Sí, 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 sí. ¡No me lo puedo creer! ¡Ojo, Mike Laine a punto de tocarse con él! ¡No me lo puedo creer! Le ha pillado cerca de boxes, al menos, eh. Le ha pillado cerca de... ¡Y todos a boxes! ¡Todos a boxes! ¡Todos a boxes! ¡Todos a boxes! ¡Y todos a boxes! ¡Ojo, que Mick lo intentaba levantar! Bueno, bueno, bueno. Eh, ojo, ojo a RT, eh. Ojo a los dos a RT. No ha parado todavía ninguno de los dos. Y si Cupra ha pinchado, eh, no sé cuánto aguantará, eh. Cupra está yendo muy lento en boxes, eh. Sí, está yendo muy lento. Ojo, ojo porque ese neumático no le está dejando subir. Desastre, desastre. Vamos a ver. Y Brinke, que está detrás, se está perdiendo un tiempo. Bueno, bueno. Impresionante. Impresionante lo que ha pasado. ¡Va lentísimo, Cupra! ¡Va lentísimo! Fíjate, fíjate. Están todos pegados. Fíjate, están todos pegados. Mikelain por el exterior. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Qué bonita esta lucha por detrás! Jacky Play intentando tirarle el coche. ¡Se va! ¡Ojo Jacky Play! ¡Madre mía! ¡Casi se va! Bueno, cuidado que está luchando con Mick Schumacher todavía, eh. Por la posición. Fue Mikelain, Mick y toda esta gente. Con Mick Schumacher. Tiene unos 20 segundos, eh. Ojo, la lucha entre Mick Schumacher y Mikelain. Allá va el piloto de Prema y el de Carly. Los dos casi se tocan, casi se tocan. Qué bonito Mick Schumacher derrapando su monoplaza. Con Santiman o algo ha pasado. Cupra boxe es desastre. Oye, se ha ido a Durgo, se le ha ido de atrás y a Mick Schumacher también. Bueno, Mick Schumacher está derrapando todas las vueltas en esa… Que pa' mi monstruo. Allá va el monstruo, allá va Mick Schumacher, que está abriendo la boca. Está abriendo la boca, se va a comer a Tomic de RS para el piloto de Prema por el exterior. Cómo corre el coche de Mick Schumacher. Tomic que le defiende perfectamente la posición. Vamos a ver, vamos a ver estos dos pilotos que se están jugando el podio en la carrera larga. Mick Schumacher por el exterior. Ahora sí ha traje uno mucho mejor. Nos encontramos en Mago, Chaquino, Mick Schumacher. ¡Se tocan! ¡Se tocan! ¡Se tocan! ¡Se tocan! ¡Se tocan! ¡No me lo puedo creer! Ojo a mí, que esta incorporación es peligrosa. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! Pues lo que decía, alerón roto, séptimo, tiene que luchar por la pole. Tiene que luchar por acabar ahí, eh. Miran un sceptical, pero bueno, doblete al final, doblete. Y Miquel Aina perdió el podio, por cierto, eh. Han puesto una sanción, Miquel Aina perdió el podio. Ahí está, victoria de Ariel. Brutal carrera del piloto argentino. Y Tomic en unos instantes también va a pasar en segunda posición, doblete. Como decía Dajes, de los dos compañeros de equipo. Impresionante, primera carrera para ellos. Tercera posición para Jackie Play. Cuarto, Miquel Aina, quinto a Durgo y Mick Schumacher, que va a terminar en sexta posición, la carrera larga. Se encienden los semáforos, se revolucionan los coches. Comienza, comienza, comienza la carrera al sprint del Rambiño. Bueno, 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 vamos a ver Mick Schumacher. Vamos a ver Mick Schumacher, que lo intentaba nada más en la salida con Dani Tato. Primera curva, todos pasan. Vamos a ver en la frenada de la curva número tres. Cuidado. Cuidado con la parte trasera del grupo. Allá va Mick Schumacher, que otra vez tracciona mejor que Danita. Todo se lo está comiendo. Nos adentramos a Magos. Aquí no lo intentes, Mick, por favor. Ahí estamos en Becketsch. ¡Un carriche! Bueno, por detrás, Tokar y Cupra. Vamos a ver si se toca a Mick Schumacher. Ha pegado un frenazo. Ha pegado un frenazo, Kariche. Y claro, Cupra entrando en Magos, que es rapidísima, se lo ha comido porque ha pegado un frenazo. No cesan las batallas, no cesan las batallas. Impresionantes dos carreras. Allá va Mick. Otra vez está pegado. ¡Se toca! ¡Se toca! ¡Se toca! ¡Mira! ¡Ojo que frena el coche! Ha frenado bien el coche. Madre mía. Creo que no ha roto alerón. ¡Guau! Mira, Ariel. Mira, Ariel. Se tira. Se tira. Por el interior. Se toca. ¡Ariel fuera! Se toca Mick Schumacher, Falsam. Sí, sí, sí. Los dos pilotos se tocan casi. Madre mía, Tami Tato por el exterior. ¡Ojo, Tomic! Allá va Tomic y allá va Mick Schumacher. Allá va Mick Schumacher, que se fue a hacer un dos por uno. ¡Quién frena aquí! ¡Quién frena aquí! Preno yo, tú no frenas. Pasa Mick. Una vuelta rápida por detrás. No puedo seguir comentando. Mira Mick Schumacher. ¡Tami! ¡Tami! Y se tira también Jackyplay. No, es Mick Schumacher. Perdón. ¡Mirate que ven otra vez! Y los va a pasar Mick a todos. ¡Se tocan! ¡No se me va! ¡Trompo! ¡Se me va! ¡Se tocan también! Madre mía. No pone Mick. Mick está fuera. Mick está fuera. Mick décimo. Mick está fuera. Mira Mick que line. Qué bonito lo está haciendo. Míralo, míralo. Vamos a ver quién pasa por delante en la línea de meta. Y termina… Sí, pero Mick le va a ganar la posición a Durgo, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Buena lucha al final. Le gana la posición. Al final no pincha nadie. Pablo Pee también entra por delante de Eric, aunque la pierda por sanciones. Chau. Gracias, May. Gracias por ver el video.